Aquí Sheila Loy, la profesora de danzas folclóricas, de abrazo abierto, quería saludar a todos, a todas, a todes del otro lado y desearles muy feliz día de la patria este 25 de mayo y elegí particularmente el sol del 25, es una danza que concretamente es el gato cuyano. Para ustedes el 25 de mayo, que sea con todo el sol y va la danza. Ya el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando Viva la patria se oye y el clamoreo A centrar en la sangre de cierto hormiguero A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la Cera, Soler y otros grandes Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos Al blanco y al celeste de mi bandera Al blanco y al celeste de mi bandera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera Viva la patria se oye y el clamoreo Fueron libres los pueblos americanos Fueron libres los pueblos americanos